Thank you, thank you, for, for, another day, another day, to life, and please, 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 amen, amen, okay, muy bien, chicos, vamos a iniciar con una canción en English, okay, una English song, una canción en inglés que se llama Hello, Hello, do you know what is Hello, Hello, chicos, ustedes saben qué es Hello, Hello, what is Hello, Hello, hola, hola, very good, muy bien, Hello es hola, okay, vamos a hacer lo mismo que están haciendo los puppets, okay, los títeres, puppets, mueven sus manitos y dicen Hello, Hello, y nosotros vamos a hacer lo mismo, okay, vamos a comenzar en one, en two, en three, ¿escucharon el sonido? Yes or no? No, okay, voy a aumentar la cama, sí, pero ven. Muy bien, Lo que hacen claves Aplauden Vamos a estirarnos A tocar los deditos en pie A dar una vuelta chicos Pueden decir hello, hello Peter, hello Sophia Hello, hello A zapatear Hello, hello Otra vez, zapatear A estirarnos A tocar los deditos en pie A dar una vuelta Say hello, hello Luciana Hello, Bianca Hello, hello Clap, clap, clap Hello, hello Hello, hello Can you stand your feet A zapatear Excellent Very good Muy bien chicos Esta canción Esta canción era la canción del Hello, hello ¿Ok? Esa es nuestra canción del Hello, hello Muy bien Muy bien Chicos Voy a mandar un mensajito a sus compañeritos para que puedan ingresar Porque ya vamos a comenzar con la explicación de la clase ¿Ok? Voy a mandar un mensajito Un momentito chicos Voy a enviarles a sus compañeritos que ingresen Ok Vamos a empezar Do you know days of the week? Chicos, ¿ustedes se acuerdan de los días de la semana en inglés? Days of the week Comenzamos con Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday And Sunday Chicos What day is it today? ¿Qué día será hoy? Monday O Tuesday 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 Excellent Very good Today Is Tuesday Excelente A ver, otra vez Quiero escuchar la voz de todos chicos What day is it today? Tuesday 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 Very good Ok The topic for today is I eat ¿Cómo? Eat Rice Ok I A ver chicos Si pueden interpretar Lo que yo Estoy diciendo chicos Miren, presten atención Look at me I I Eat I Eat Rice Yo como Arroz ¿Puedes acudar el audio? Ok Muy bien Nuestro título es Topic for today is I, I, RISE, ¿ok? Chicos, vamos a conocer palabras nuevas. A ver, voy a silenciar un momentito sus audios. Vamos a dar indicaciones, ¿ok? Yo les voy a decir la palabra en inglés. Voy a decir la palabra en inglés. Cuando escuchen REPEAT, vas a repetir una vez, ¿ok? Sin gritar, no se grita, ¿ok? Start. COFFEE, REPEAT. COFFEE, REPEAT. COFFEE, REPEAT. ¿Qué es COFFEE? ¿Qué es COFFEE? CAFEE, 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 CAFEE. REPEAT. EX. 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 ¡Excelente! Chicos, ¿se han dado cuenta que lleva una S al final? ¿Qué está indicando esa S? ¡Que hay varios! ¡Que hay varios! ¡Hay varios! ¡Uy! EX. ¡Está indicando que hay varios, ¿cierto? A ver, chicos, vamos a gozar. ¡CShmarks! ¡Cáf governmental, vamos a hablar! ¡Cáf meditating,chin Evil 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, x, 7, 11, 13, 14, 15, 25, 21, x, 1, 12, x, 11, 12, x, 12. A ver, voy a silenciar un momentito sus audios, se escuchan más voces ahí, así que ahí hay que tener un poquito de cuidado, estamos en la clase, hay que causar interrupciones a los demás compañeritos, muy bien, next one, pizza, ok, pizza, repeat, excellent, what is pizza, what is pizza, 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 next one, siguiente, so, repeat, so, 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 very good, next one, siguiente, rice, repeat, rice, 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 rice Next one, yogurt. Repeat. Yogurt. 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 Very cute. What is yogurt? ¿Qué es yogurt? Yogurt. 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 Chicos, ¿qué dice aquí? Miren, ¿se acuerdan que aprendimos esta fruta en English? Strawberry. Strawberry, strawberry. Excellent. What is strawberry? ¿Qué es strawberry? Esa. 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 Very good. Muy bien, chicos. Excelente. Next one, chicken. Repeat. Chicken. 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 Pollo. Chicken. Chicken. Pollo. Po-llo. 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 Very good. Chicken. Chicken is po-llo. Next one, chicken. Pollo. ¿Qué es en español? Té. Excelente. Next one. Siguiente. Next one. Jam. 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 Very good. ¿Qué es jam? Jamón. Jamón. Excelente. Jamón. Jam. Jamón. Very good. Next one. The last one. El último, chicos. Orange juice. Orange juice. Orange juice. Orange juice. ¿Ok? Escuchen, chicos, así. Orange. Orange juice. Orange juice. Orange juice. Very good. ¿Qué significará, chicos? Jugo de... Jugo de naranja. Excelente. Jugo de naranja. Orange juice. Jugo de naranja. Naranja. A ver, chicos. Y si de repente, mi amor, no rayes la pantalla que ahí sale quien está rayando. Muy bien. A ver. Si yo, en vez de orange, digo apple juice. Jugo de qué será, chicos. Jugo de naranja. De manzana. Jugo de naranja. Apple juice. Very good. Muy bien, chicos. Excelente. A ver. Y si yo, de repente, de repente, no quiero apple juice. A ver, chicos. Hemos hecho, me parece, esta fruta con ustedes. Banana juice. Banana juice. No, no, no. Banana. No, no, no. Un grupo de plátano. De plátano. Banana juice. Entonces, chicos. Banana juice. Ustedes pueden cambiarle la fruta que va adelante, ¿ok? Pueden cambiarle la fruta y ya les sale una nueva palabra. Ya no es orange juice. Ahora es banana juice. A ver. Chicos, si se acuerdan. Esta fruta que la hemos visto hace poco. Strawberry juice. Jugo de... Jugo de fresa. Excelente. Jugo de fresa. Jugo de fresa. Very good. Excelente. Muy bien, chicos. A ver. Otras palabras que vamos a aprender en lo siguiente. ¿Ok? Pay attention, please. Presta mucha atención. Tú sabes, tú sabes que tenemos tres tiempos para comenzar. Creo. El desayuno... A ver, mi amor, un momentito. Audios. Desayuno en inglés is breakfast. ¿Ok? Desayuno en inglés is breakfast. Desayuno is breakfast. Almuerzo is lunch. Almuerzo is lunch. Y la cena es dinner. ¿Ok? Recuerda, son los tres tiempos. Y también vamos a aprender lo siguiente. Lo siguiente. I eat chicken. ¿Qué estará diciendo aquí? I eat significa como. I eat. ¿Qué estoy comiendo? Pollo. Pollo. Excelente. Pollo. 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 Very good. Pollo. 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 Very good. I eat significa yo como. I eat chicken. Yo como pollo. ¿Ok? Ok, chicos. Next one. Siguiente. La siguiente frase que vamos a aprender. Excuse me. ¿Un momento, chicos? Mejor yo me doy. Estoy diciendo. Yo tomo. Naranja. Ok, muy bien. Next one. Siguiente. Tenemos aquí. I drink. I drink significa yo tomo o yo bebo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tomo o qué es lo que yo bebo? ¿Qué es lo que yo bebo? Naranja. Naranja. Yo tomo jugo de naranja. Excellent. Very good. Yo tomo jugo de naranja. I drink orange juice. A ver, chicos. Y si yo digo. I drink. I drink coffee. ¿Qué es lo que yo tomo? Yo tomo café. ¡Ay, no, yo tomo café! Yo tomo café. A ver. Otro más. I drink. I drink. Banana juice. Yo tomo jugo de naranja. Yo tomo jugo de naranja. ¡Ay, no, yo tomo café! Very good. Muy bien, chicos. Recuerden. I drink. Yo tomo. Y puedo armar mis oraciones con varias palabras. Y aquí, chicos. A ver. De repente yo no quiero decir I eat. ¿Qué es? Quiero decir I eat. I eat ham. Yo como. ¿Qué como? No como nada. Ok. Jamón. Excellent. Ok. Jamón. I eat ham. Very good. Muy bien, chicos. Excelente. Entonces, ahora sí, ya llegó el momento de open your notebook. Abrir sus cuadernitos que vamos a copiar el concepto del día de hoy. ¿Ok? Les voy a proyectar aquí, chicos, los que deben de copiar. Ahí sí pido ayuda a los papitos presentes. Oh, hermano. Voy a dar las indicaciones. Good morning. Good morning. Muy bien. Voy a dar las indicaciones, chicos. Open your notebook. Everybody. Todos con su notebook. A ver, chicos. Muestran a la cámara su notebook. Excelente Brianna. Excelente Gia. Excelente Xiomara. Excelente Janely. Luciana. Very good. Excelente Karina. Adriana. Very good. Muy bien. Lemis. Excelente Tiago. Excelente Peter. Ok. Excelente Sofía. Excelente Bianca. Very good. Very good, Valentina. Muy bien, chicos. Vamos a copiar el concepto. ¿Ok? Les voy a proyectar aquí lo que van a copiar. En sus cuadernitos. Muy bien. ¿Todos pueden ver lo que está aquí? ¿Pueden ver? Yes or no. Yes or no. Yes. Ok. Muy bien, chicos. Vamos a copiar la fecha del día de hoy, que está ahí. Ahí está la fecha. Tuesday, October 13, 2020. Copiamos. Ok. Ahí está el título, el topic. El topic es título. I eat rice. Y hemos aprendido el día de hoy, 12 new words. 12 palabras nuevas. Ok. Vamos a copiar, chicos, las 12 palabras nuevas del día de hoy. Vamos copiando, chicos. Excelente. Muy bien. Gracias, papito. Gracias, mamita, por su apoyo. Y copiamos. Y copiamos. ¿Ya está? Sí, corazón. Se copia en el cuaderno. En el cuaderno se copia, chicos. ¡Guau, Tiago! Beautiful. ¡Qué bonito! Muy bien, chicos. Vamos copiando en el cuadernito la fecha. Tenemos tiempo, chicos, pero igual nos vamos a este, para que no nos falte, ¿ok? Copiamos ahí. Ahí está el concepto, la fecha. Mi, 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 mi cindulana. ¿Y es? Ese es, ese concepto, ¿no? Bueno, copiamos el concepto. Sí, eso se copia en el cuadernito. En el cuadernito, Kyle, Janelli. En el English Notebook, en el cuaderno de inglés, vamos a copiar el concepto de la clase de hoy. Ahí está el concepto de la clase de hoy. Está la fecha, date. Date es fecha. El topic, el título. El tema, perdón. Title es el título. New words son las nuevas palabras. Ahí están proyectados, chicos, para que ustedes puedan copiar con tranquilidad. Luis Antonella, ¿confiamos los números? Sí, corazón. Son 12 palabras. Si ustedes desean, chicos, he visto que algunos de ustedes les pega imágenes o les pega dibujitos o hacen sus dibujitos al lado para guiarse y eso está perfecto. Porque de esa manera puedes aumentar tu vocabulario. Así que si ustedes desean, chicos, pueden dibujarle ahí algunos elementos. De repente, donde dice egg, puedes dibujar un huevo. Donde dice chicken, puedes dibujar un pollito. Ya, si tú deseas, lo dibujas. Ok, muy bien, chicos. Continuamos. Muy bien. Los niños que recién se están conectando. Este es el concepto de la clase. Estamos ya copiando en nuestros cuadernitos. La explicación de la clase ya se dio. Estamos copiando ahora el concepto de la clase. Así que open your notebook, abrimos los cuadernitos y copiamos el concepto de la clase. Voy a tomar asistencia, chicos. Los niños que me faltan, yo los voy a ver aquí en su camarita, así que no se preocupen. Sigan copiando ustedes. Gracias. 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 Good morning. Copiamos en nuestro cuadernito. Argent. Lo que está proyectado ahí, vamos a copiarlo en el cuaderno. Es el concepto de la clase, corazón. Muy bien. Ahí en el cuaderno, recuerden, es nuestra primera clase, chicos. Es nuestra primera clase de octubre. Si terminan, chicos, me avisan. Estamos copiando el concepto de la clase. Los niños que recién se conectan, estamos copiando el concepto de la clase. Open your notebook. Abrimos nuestro cuaderno. Es nuestra primera clase de octubre. Está la fecha. Tuesday, October 13, 2020. El título, I eat rice. Las palabras nuevas, 12 en total. Recuerden, chicos, la explicación de la clase ya se hizo. A las 8 y media hemos comenzado. Ya se hizo la explicación de la clase. Ahora estamos copiando el concepto. Si desean, chicos, al costadito por ahí pueden hacerle dibujitos al lado. Si ustedes desean, ya les dejo libre a ustedes. Kyle, ¿estás copiando corazón el concepto? Ya voy a bajar. ¿Qué? 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 Gracias. ¡Muy bien, Xiomara! ¡Excelente! ¡Muy bien, Adriana! ¡Excelente! ¡Excelente, Briana! ¡Muy bien! ¡Very good, Adixa! ¡Very good, Piero! ¡Muy bien! ¡Randal! ¡Excelente! ¿Tiago? ¿Está presente, Tiago? ¡Gia! ¡Very good, Gia! ¡Very good, Peter! ¡Sofía! ¡Excelente! ¡Excelente, Bianca! ¡Excelente, Luciana! ¡Muy bien! ¡Escente, Cristina! ¡Uy! ¿Quién dijo finish? ¿Tiago? ¡Yes! ¡Muy bien, Tiago! ¡Excelente! Ok, chicos, yo creo que ya todos hemos copiado la fecha, ¿cierto? La fecha, la que está acá, Tuesday, October 13. Ya hemos copiado todos. Ok. ¡Muy bien! Listo. Le hemos copiado la fecha. Aquí están sus palabritas. ¡Sí! ¡Yo todavía no había copiado la fecha! ¡Sí! ¡Ya no! ¡Ok! ¡Sí! ¡Yo no copié la fecha! Ok, mi amor, ahí está. Disculpen, disculpen. Ahí está. ¡Muy bien, Lemis! ¡Muy bien, Lemis! Ginata, very good. ¡Muy bien, Ginata! ¡Muy bien, Janely! ¡Muy bien, Janely! Arjen, very good. Very good, Gia. ¡Muy bien, Gia! Karina, very good. Very good, Angelina. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Gia! ¡Muy bien, Gia! Very good, muy bien. ¡Excelente! Very good, Agila, very good. ¡Muy bien! Gracias. 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 Vamos a resolver nuestras actividades. Yo copié todo. Ok, Luciana. Yo copié todo. Muy bien. Excelen y Hinata, ¿ok? Excelen. Muy bien, chicos. Me copié la fecha y el título. Dibujar, yo quiero dibujar. Dice, pero chiquito, huevo. Sí, pueden dibujar, chicos. Pueden dibujar al costadito. No hay problema para que se acuerden. Lo digo porque algunos de sus compañeritos utilizan esa técnica y está muy bien. Está muy bien. Nos podemos acordar ahí de las palabritas. Si ya terminaron, chicos, de copiar esta parte, vamos practicando las palabritas. Vamos ahí viendo qué es egg, que es huevo. Qué es pizza, que es pizza. Soap, sopa. Rice, arroz. Yogurt, yogur. Tea, té. Chicken, pollo. Ham, jamón. Orange juice, jugo de naranja. Y hemos aprendido que podemos decir el nombre de varios jugos, ¿cierto? de strawberry juice. Yes. Adriana. Sí. Sí, me. ¿Terminaste, Adrianita? Sí. Ok, muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Excelente. El link, este link se acaba en tres minutos, chicos. Menos todavía. Envío otro link, ¿ok? Para copiar la segunda parte. Que es la que está aquí. ¿Ok? Solo voy a mostrar, solo voy a mostrar un ratito, chicos. Solo es esto de aquí, lo que nos falta. ¿Ok? Solo eso nos falta. Sigan copiando las palabras de él. Mis, a mí me manda a la diez. Ok, mi amor. Continúa, continúa. Breakfast, desayuno, lunch, almuerzo, dinner, cena. Me, ya terminé. Soy Valentina. Excelente, Valentina. Great job. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Vamos practicando las palabritas Very good Peter Excellent Peter, muy bien Vamos repasando ahí las palabritas ¿Qué significa cada uno Para identificar? Chicos, el link se está Voy a enviar Ok, muy bien Ok, muy bien Este link ya se acaba Chicos, envío el siguiente Ok, envío el siguiente Este link ya se acaba Envío el siguiente Chicos, se conectan para copiar La parte que nos falta Mi, también me enfanto copian ¿Qué? ¿Qué?